Procedente las 10 fórmulas registradas ante el Comité Estatal del Partido Nueva Alianza en el proceso interno del PANAR que concluyera el pasado 10 de diciembre tres fórmulas contendrán por el Distrito 01, cuatro por el 02 así como tres para el Distrito 03 de las cuales serán electas una por cada Distrito Electoral Federal quienes a su vez contendrán en el próximo proceso electoral de 2012 donde se renovará el Presidente de la República, la Cámara de Diputados y Senadores Dio a cada persona que se registró su dictamen de procedencia en esta ocasión las 10 fórmulas fueron aceptadas, fueron procedentes y ya se les entregó su original, ya nos firmaron de recibido y ahora sí cada compañero que se registró puede ya iniciar una pre-campaña Una vez integrados los expedientes por la Coordinación Estatal de Elecciones Internas de Nueva Alianza la documentación será turnada al Comité Nacional para una segunda revisión el cual hará llegar dichos documentos al IFE para su formal registro Pues en este momento ya la Coordinadora Estatal de Elecciones Internas tiene integrados los expedientes mismos que ya hará llegar al Comité Nacional el Comité Nacional pues también habrá la revisión para corroborar que todos los requisitos fueron cubiertos y de ahí se lleva a registrar al Instituto Federal Puntualizó que el proceso de selección de los candidatos a cargo del Consejo Estatal serán apegados a los Estatutos de Nueva Alianza y será el trabajo desempeñado por el partido y su militancia los factores que se estarán tomando para la designación de las fórmulas a diputados En una primera instancia una vez concluido el proceso de registro el Consejo Estatal de Nueva Alianza designará las tres fórmulas que los representarán en los próximos comicios de julio de 2012 sin embargo será el propio Consejo Nacional del partido quienes serán los que den la aprobación definitiva de dichas candidaturas federales Para Notivisión, José Palma